Encuentro esta mañana a la altura del kilómetro 25 de la carretera central. Estamos observando un bus de la empresa de transporte nacional San Pedro que se ha empotrado literalmente contra una vivienda. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar, pero ha sido prácticamente de milagro. Estamos observando aquí esta parte, cómo se ha empotrado contra esta pared que es la pared de una vivienda. Vamos a pedirle a Peter que nos acompañe porque aquí debajo ha sido la causa por la cual esto no ha sido una tragedia. Y es que en este lugar se encontraba un poste de alumbrado público que ha sido lo que de alguna manera ha frenado la colisión para que no sea más directa. Hay aproximadamente unos 10 heridos de diversos politrasmatismos del bus y había una persona dentro de la vivienda justamente en la habitación donde se ha empotrado este bus. ¿Pero le pasó algo? Vamos a avanzar. De suerte que no se ha dado. Esta persona sí, ha tenido mucha suerte. Esto es una anécdota prácticamente milagrosa. Vamos a pedirle a Peter para que avance un poco. Un momento, por favor, caballero. Vamos a avanzar aquí. Un momentito, por favor, para mostrar cómo ha quedado la habitación. Porque esto es una habitación. Increíble. ¿Vieron ahí? Increíble. Ahí se ve la cama. La cama, exacto. ¿Qué ha ocurrido, según nos comentan los familiares de esta persona de nombre Eduardo Borcón Aliaga, de 94 años, nada más y nada menos? ¿Y tú? Esta persona se paró para ir al baño. Qué suerte. Y justo cuando regresó ocurrió el accidente. Él no ha estado dentro de la cama. Eso es increíble. Eso es increíble porque... ¿Y va a ingresar a la cama? No es un tema que él hubiera tenido reflejos para salir disparado ni nada de eso. Se fue al baño. Para nada. Se fue al baño y al regresar ocurrió el accidente y tuvo ciertos golpes en el lado del brazo y en el costado. Ha sido un milagro, francamente. No, definitivamente. Mira la almohada. Mira los ladrillos. Los ladrillos. Este señor... Todos los ladrillos que han caído ahí. Y encima de nosotros, encima del bus, ha quedado el bus y el poste, perdón, que tenemos aquí. Que se lo llevó de encuentro. Se miente que lo vemos ahí en el techo. Acá está. Claro, pero el poste... Con todo el alumbrado ahí. Ha funcionado como de viga, de parante ahí para el bus, ¿no? Exacto. Ha sido realmente una fortuna que hubiera un poste aquí. ¿Y cómo así se produjo el accidente? ¿Por qué se desvió el bus? Las causas del accidente realmente en estos momentos, ni siquiera las personas que iban dentro del bus lo saben. Lo más probable es que se haya quedado dormido el chofer. No entendemos de qué otra manera haya podido virar de tal forma hacia el lado izquierdo para empotrarse contra esta pared. Entonces, tenemos unas marcas acá de freno que son mínimas prácticamente. Parece que ha reaccionado ya muy tarde. Vamos a mostrarte el piso. Y desde dónde vienen, son aproximadamente 5 o 6 metros nada más. Pero venían a cierta velocidad para que... Clarísimo. Se ha saltado. ¿Qué habrá pasado ahí, no? Este bus venía desde la ciudad de Huancabelica. El chofer Willy Caccha Condori se encuentra en estos momentos en la comisaría. Afortunadamente, tampoco se encuentra herido. Y, como repetimos, es un milagro que esto no haya terminado en una trasera. ¿Y el anciano de 94 años ha sido atendido? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tipo de... Efectivamente, el señor de Chaccha Condori lo han trasladado hacia el hospital de la zona, hacia una posta. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Tú llevaste a esta persona, Eduardo Borcón, aliada de 94 años? ¿Lo trasladaste tú? Sí, sí, lo trasladamos acá a la posta de López Silva. El señor se encontraba con contusiones en los brazos, en el cuerpo. Y le dimos los primeros auxilios, ¿no? Ahí en la posta de López Silva. Y de ahí, posteriormente, iba a ser trasladado para la materna de Chusica. ¿Pero dentro de todo, alguna contusión que sea de consideración grave, algo así? Sí, estaba con todo el brazo hecho... Golpeado. Golpeado. La pierna la tenía fuertemente golpeada. Ya, y de ahí le iban a los auxilios y posteriormente le íbamos a... ¿Estaba consciente de esta persona? Sí, estaba consciente la persona, estaba consciente. De ahí, posteriormente, le iba a trasladar a López, a Materna de Chusica. ¿A qué hora ha sido esto aproximadamente? A las 4 de la mañana de hoy. ¿Heridos del bus? Sí, había 10 personas, este, con condiciones, este, leves. Y los hemos trasladado también a la posta para que le revisen, para que le dan su perspectiva de... ¿El chofer del bus? Él se encuentra igleso. Eso es lo que más me sorprende a mí, porque ha sido la persona que estaba adelante y no... Claro. Y estaba iglesa el chofer. Posteriormente, también se le llevó a la comisaría para su examen de trabajo estético. Gracias.